Hola nerds, espero que estén bien en donde sea que se encuentren y que estén tomando agua. En este video vamos a mostrarles los libros que recomiendo que compren aquí en la FIL. Realmente está interesante, hay muchos módulos, muchos libros, muchas historias por descubrir. Así que pónganse cómodos, vayan por agua y comencemos. El concepto de este año de Grupo Planeta es justamente Vive la FIL. Así que pueden usar el hashtag si es que vienen por acá. En novedades de Planeta tenemos justamente a Alice Kellen, tenemos a Karin Bernal Lobo. Esto es el Lidy del Pilar, todo el mundo está hablando, siguen hablando de estos libros. Yo aún no lo he leído, el Jungkook, pues, está aquí, ¿eh? Y también está Johanna Marcuse con su trilogía. Por supuesto luego tenemos a Blue Jeans, que ya sabe, todo el mundo lo conoce, así que eso está bueno. Fahrenheit, Bradbury, Laura Gallego, ¡guau! Y por supuesto tenemos a Le Guin, Úrsula presente, K-Dick también. Un video anterior hablaba justamente de K-Dick sobre Blade Runner. Él escribió, soñan los androides con ovejas eléctricas. Y K-Dick es uno de los mejores cuentistas, fue mejores cuentistas de ciencia ficción. Y recomiendo bastante sus libros, están aquí. También está el neuromantel William Gibson, básicamente el que terminó de cimentar las bases del cyberpunk. Es una trilogía y no mucha gente lo sabe. Y justamente Minotauro ya tiene las tres. Esta es la primera con la nueva portada, de trilogía de Sproul o trilogía de Len Sánchez. Tenemos a Star Wars también. Aquí justamente este de Tron, Ascendencia, está bastante interesante, sobre todo ahora que se viene la serie de Ahsoka. Aunque no sé si este libro es parte de, o es necesario leer. ¿Ese es el nuevo libro de Kour? ¿O no? ¿O es Milk and Honey? No, esta no es Milk and Honey. Esa es nueva. Wow, no sabía que había otro libro de Rupi Kour. Y en libros para emocionarse, aparte del libro de Rupi Kour, tenemos a Tokyo Blues con Murakami. Que es un clásico a estas alturas y que deberían leerlo siempre. Luego tenemos Música, Solo Música. Tenemos también Primera Persona del Singular, que vendría a ser el último libro de cuentos que tenemos de Murakami. Ya disponible en español. Es la primera vez en muchos años que tengo unos, no sé, 20 minutos en una feria de libro y no he comprado nada. Así que vamos bien. Hola. Nos encontramos con Bania de Libro Addictos P. ¿Cómo estás? Bien. Qué genial. Qué genial. No he pensado por venir hoy, pero lo decidimos hoy. Oh, wow, perfecto. Ya, chévere. Nos vemos luego, pues. Dale, gustazo, chévere. Sí, igualmente. Chao, chao. Eso que han visto es la primera vez de nosotros conociendo a Bania. Genial conocer a gente tipo como si fuesen amigos. Ahí está Books and Co. Luego vamos a pasar por ahí. Ahora mismo quiero ir un rato a la sala Clorina Mato de Turner para ver la exposición de Victoria de Libros para Buddy con otro grupo de Booktubers, creadores de contenido. Guau, honestamente no tenía idea que Gran Travesía estuviese trayendo todos los libros que yo en Instagram en inglés. Así que le voy a echar un ojo a eso. Está bastante interesante. Si te gusta muchísimo la literatura fantasía urbana, que a mí me encanta, por ejemplo, Victoria Schwab es fantasía urbana, recomiendo mucho esos libros. Los voy a buscar. Vamos a ir ahora al stand de Océano para mostrárselos a ver qué onda. Me acaban de regalar. Oye, está bonito. Está bastante así, eso te iba a decir. Ok, Juvenil de Océano, tenemos Alexandra Cristo, aquí tenemos los libros de Mariana Paloba. No tenía idea de la existencia de estos libros, la verdad, pero me ha llamado la atención, honestamente, así que de frente a la lista de libros por leer. Y luego tenemos justamente la narradora, que era la que habían comentado. Ahí. Oye, Victoria, Lali, Jazz, gente, han traído, tienen acogida, ¿eh? Buena influencia. Que supuestamente tenían que dar un ticket en la charla que hubo y no me dieron ticket porque estuve ocupado escuchando. El chico. ¿Él fue? Sí. Bueno, amigo, debiste haber dicho que esto era descuento y sorteo. Digo 40 por descuento. Fuck, solamente dijiste descuento. Ah... Bueno, es que hasta ese momento no teníamos la intención de comprar. ¿Perdón, qué cosa? Que hasta ese momento no teníamos la intención de comprar. Eso es verdad, pero el trabajo en la charla que han tenido, Victoria, Lali y todas las chicas, es bueno. Han influenciado. Yo quiero comprar el libro con el 40 por descuento, así que vamos a ver qué pasa. ¿A quién le pido ese descuento? Ah, ya sé, voy a escribirle a Victoria. No me responde. Estamos escribiendo a Victoria de Libros para Vadi a ver si me dan un descuento porque al parecer han estado entregando unos códigos de descuento de 40% de descuento para libros en Océano. Y yo dije que no, en verdad, soy honesto, dije que no, porque dije no voy a comprarme libros este año porque es una adicción que he tratado de dejar. Pero no esperaba con enterarme que ya habían traducido These Beautiful Violent Delights de Gong y pues que gran travesía los tiene. Entonces, a ver si nos responden con algún código o si me consigo un código de descuento, así que síganme para más drama. Oh, wow, mujeres con gato. Tú. Sí. O sea, si no estás acá, no quiero. Hoy. Oh, wow. Qué interesante. Literal, Jesús, el gato. Aquí tenemos a que se llama ambulante Diana Wine Jones, que si te gusta Ghibli, tienes que leer el libro. Libro de Adictos Pelo recomiendo bastante. Wow, Pachinko. Al fin en español. Steph, Pachinko. Este libro está en mi lista de libros por leer desde hace bastante tiempo, que es La Biblioteca de Medianoche de Matt Hike. Es bastante buena. De hecho, pueden pausar el video para que lean la sinopsis. Ok, y aquí empieza el descontrol. Tenemos Cita con Rama de C. Clark, que es un librazo, que recomiendo a todo el mundo leer. Luego tiene Sobre hormigas y dinosaurios de Liu, porque C. Xin Liu es Dios. Y también tienes cuentos que son Sostener el Cielo. Este no lo he leído. De hecho, es la primera vez que lo veo en Perú. Wow. Aquí tenemos El Bosque Oscuro de C. Xin Liu, que ya en noviembre sale la serie de Netflix, que es el primer libro, que es El Problema en los Tres Cuerpos, que recomiendo bastante. Y luego tenemos aquí todo lo que es Fundación, que está en Apple, que no lo he visto todavía. Pero nuevamente es la base para la ciencia ficción que conocemos ahora. Me encanta el hecho de que hay mucha gente comprando libros. No solamente comprándolos, o sea, realmente se están deteniendo a hablar de los libros. Está bastante bueno. Está bastante bueno. Tenemos update con respecto a el libro que quiero comprar, The Gunk. Victoria, El Libro es para Buddy me ha dicho que técnicamente todo Gran Travesía en el stand de Océano está con 40% de descuento. Así que vamos a ver si es real y si es así, compraremos ese libro de una vez. Y lo leeremos este fin de semana. No tengo nada que leer. Hola. Hola. Me habían comentado que Gran Travesía está con 40%. Sí, real. Ok, perfecto. Fue mi idea. Estoy buscando el libro de Gunk que agarré. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ese es de aquí. Ok, entonces vamos a... Oh, wow, hay un segundo libro. Demonios. ¿Cuál es primero? Este. Nos acabamos de enterar que son dos libros. Eso me pasa por no investigar. Ellas dijeron biología. Wow, yo no escuché eso. Me hablaste en ese momento, ok. Muy bien. No, ¿sabes qué? Vamos con el primero. Vamos con el primero, lo leemos. Claro. Y ya, reviene por el primero. Puedes acercarte también. Ok, gracias. Vale, vale, me lo digo. Gracias. Gracias. Ok. Muy bien. Al fin hemos comprado un libro. Cuando dije que no iba a comprar. Valle. Todo por culpa de libros para Buddy. De Lali Arce. De Jazz. ¿De quién más? Y la otra persona. Ahí está, ahí está. Ok, Lali, Jazz, Big y Vale. Culpa de ustedes cuatro. Lo cual, está buen trabajo. Ishiguro. Libro necesario. Uno de los últimos que ha sacado. Bastante interesantes. Dicen que este libro es ahorita un bestseller. Lo es aquí. Mucha gente lo está buscando por la portada, por la historia, por el autor. Así que lo voy a leer pronto. Espero que pronto. Oh, wow. Miren, Elliot Page. Ya llegó el libro acá. Qué genial. En Crisol tenemos los libros de Highsmith, Kerouac, Carver. Bastante, bastante interesante. Ok, Caminona, nos encontramos con personitas interesantes. ¿Se pueden presentar, por favor? Hola, yo soy Dani. Hola, yo soy Vic, de Libros para Baddy. ¿Cómo estás, Jairo? No puedo creer que sea la primera vez que te vea cuando tenemos por lo menos tres episodios de podcast grabados. Por lo menos. Por lo menos. Y como quiero abrir otro podcast para mí, entonces próximamente vas a estar en mi podcast. ¿Has encontrado algún libro? ¿Puedes enseñarnos lo que has comprado? Ah, claro. Esta es una exclusiva para... Yo dije, no voy a comprar nada, pero aquí me ves. Ella juró en Twitter, yo lo vi. Yo dije, no voy a comprar nada, pero aquí me ves. Y acabo de llegar, o sea que tenemos por rato. Y si no ha comprado más es porque la tengo acá conversando. Exacto. Eso es todo de la fila. No, está genial realmente. Para los que nos ven, primera vez que nos conocemos. Que nos vemos en persona. Sí, que nos vemos en persona. Primera vez que nos conocemos. Un placer. Y realmente está fantástico. Como les decía, hay muchos libros, muchas propuestas. Esta vez siento más orden acá. Está más grande. Eso es, es eso. Está más grande. Faltaba eso. Hay menos gente que el año pasado también. Sí, para ser salvo. Hay más espacio al menos. Sí. Antes no se podía ni caminar. Sí, así que está más amplio, vengan. Y si no es para comprar libros, por lo menos a las actividades, bájense la programación. Hay buenas charlas, ¿no? Claro. O vengan a comer chanchito al cilindro, que el chanchito al cilindro está muy bueno, gente, y la salchipapa. No tiene nada que ver con libros. Son más caros. ¿Cómo? Pero acá siempre son más caros. No importa, colaboren. Ah, ok. Acabo de fregarle el negocio a alguien, disculpen. Pobrecita la gente. Pobre señora, el chanchito al cilindro. Venga, venga y compre su salchipapa y su... Que quita el chanchito al cilindro. Chanchito al cilindro. Está bueno, está bueno, ok. Estamos en un bus de RPP, así que RPP, si ves esto, dame un programa de radio porque tengo un podcast literario. Descansando un poco, ya de haber caminado bastante, técnicamente en circulitos, la Feria del Libro está espectacular. Este año es mi primera Feria del Libro después de, wow, cuatro años. La última vez fue antes de la pandemia, así que creo que fue 2019, si no me equivoco. Para que se hagan una idea, la última vez que vine vi a Rosa Montero. Me filmó un libro, yo le regalé un libro mío y pues en general desde esa vez no venía esta fil. Esta es la segunda vez que se realiza la fil luego de la pandemia. Sin embargo, siento que esta vez hay mucha más acogida, hay mucha más, digamos, mucha más emoción con respecto a los libros. Yo, honestamente, vine a hablarles de libros que he recomendado, lo cual ya están acá en el video, los han visto. Pero mi sorpresa es que gran travesía tiene los libros que yo he estado viendo durante todos estos meses en Instagram en inglés. No sabía que ya estaban en español. No sé si es culpa mía por no seguirlos. Quizás una falta de marketing por el lado de ellos, no lo sé. O quizás porque no sigo mucho a las creadoras de contenido que debería seguir aquí en el país. Pero lo que voy es de que, ok, voy a empezar a hacer eso, voy a empezar a leer estos libros y voy a empezar a hablar de esos libros en el canal en los siguientes meses. Si aún estabas pensando en si venir o no, la respuesta es tienes que venir. La propuesta que hay es variada y, pues, yo creo que eso sería todo en este video. Espero que estén bien, no necesitas que se encuentren. Toma agua, come tus horas y, por favor, duerme ocho horas. Es bueno para tu piel, para que tengas una carita bonita. Y eso sería todo. Yo soy Hai, he comprado un libro después de muchos años en una feria de libro. Y, pues, eso sería todo. Espero que estés bien y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!